El IBEX 35 ha cerrado por encima de los 8.800 puntos a la espera de Powell. El resto de bolsas europeas también han clausurado con tono positivo. Dentro del índice español, los mejores han sido Sabadell, Arfelor, Repsol y Farmamar. La otra cara de la moneda han sido Solaria, Felnex, Red Eléctrica e Inditex. Volviendo a la Fed, será importante su reacción ante la subida de los precios energéticos y la crisis de Evergrande. De momento, Wall Street espera el discurso de Powell también en verde. En Asia, por su parte, Hong Kong ha cerrado por festivo. Los expertos ahora creen que el efecto contagio de Evergrande será contenido y que el gobierno chino amortiguará su posible caída.